...y después se armó un buen partido para ellos, pero creo que igual, porque metía gol ganaba, ellos lo metieron, y bueno, lo metieron, un rebote, una jugada rara, pero bueno, creo que después lo habíamos controlado bien, ...habíamos tocó la subida de Cabrera, los ataques y los centros por el medio, y lo suprimos el partido. ¿Cambió el rumbo de gol? Es carga, ahí cambió un poco el rumbo de partida, yo creo que cuando se abrió el marcador ahí, nosotros después no tuvimos la potencia como para llevarlo por encima, ...y después en el segundo tiempo le controlamos un poco más la pelota, ellos jugaban de contragolpes, y el partido fue, después ellos se encontraban con algunas situaciones, ...pero no llegaban nunca hasta adquisiciones en el gol, no llegaban, o sea, llegaban a aproximaciones, pero no era más que eso, no terminaban bien la jugada. Y bueno, nosotros le hicimos meter más gente adelante para apurar un poco más, y bueno, tuvimos otras oportunidades, no las metimos, por eso no empatamos el partido, ...pero, seguramente si hubiéramos empatado, se hubiera puesto mejor el partido para nosotros, no, pero bueno, eso ha sido el fútbol, se encontraron con un gol de carambola, ...y bueno, por eso no ganaron, yo creo que después, en la cancha estuvo todo muy parejo, muy parejo no estuvo, no hubo una amplia, ...y no amplio de dominio de gimnasia sobre nosotros, para nada, yo creo que estuvo muy parejo.